Estaba manejando por la calle cuando el carro de Buena Primera se trancó y tuvo un accidente que le dio policía pero fue culpa de una pieza del General Motors que estuvo recall y no tengo memoria más nada sé que tuve un derrame en el cerebro y me operaron de eso y gracias a Dios quedé bien y Sean es tremendo abogado yo te estoy diciendo otra vez que Sean es un abogado muy profesional es muy amable y las muchachas que lo trabajan con él ahí son muy profesionales siempre me han entendido con respeto y siempre han tenido un buen working relationship